El Pirata y la Santa hace referencia a dos estrofas de dos grandes poetas españoles. El primero es Espronceda, del siglo XIX, representante del Romanticismo, que escribió una bellísima canción del Pirata, donde un pirata, que es capitán del temible, un hombre arrojado, valiente, pero también romántico, enamorado del mar y de la luna, y que su única ambición es la libertad y la belleza del mar, en una de las estrofas dice así, Y si caigo, ¿qué es la vida? se pregunta el Pirata. Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Vale decir que, el da por perdida la vida, porque el darla por perdida, es una condición de la libertad. En efecto, el que vive con temor, con miedo, al castigo, al amo, en este caso, o al gobierno, quien vive con miedo, sobre todo y por sobre todas las cosas, a la muerte, no es libre. Entonces, la condición de la libertad, repito, es dar por perdida la vida. Y eso, obviamente, una paradoja, porque para vivir y para ser feliz, ya que el Pirata es un hombre feliz y amante de la vida y de las cosas de la vida, para vivir, dice Spronceda, hay que dar por perdida la vida. Y si caigo, dice, ¿qué más da? ¿Qué es la vida? Por perdida ya la di. Ahora, vamos al poema de Santa Teresa de Jesús, la mística, también una gran poeta del siglo de oro, que escribe en uno de sus poemas, titulado Todos los que militáis, dice así, No haya ningún cobarde, dice la monja, aventuremos la vida, pues no hay quien mejor la guarde que el que la da por perdida. Interesante esta expresión que encontramos idéntica, ¿no? En bocas de un pirata y en labios de una santa, de una carmelita, cuya vida es no solamente distinta, sino diametralmente opuesta a la vida de un pirata, ¿no? Ella vive encerrada en un convento, dedicada a rezar y a perfeccionarse, ¿no? Y sin embargo, esto de dar por perdida la vida, también es una condición para vivir. Vale decir que dar por perdida la vida es también, paradójicamente, una condición para conservarla. Teresa, como toda persona, y sobre todo como toda persona llena de amor, ama la vida, aprecia la vida, ¿no? Pero para conservar la vida hay que darla por perdida. Y esto, en definitiva, esta paradoja, ¿no? Que, aunque paradoja es verdadera, nos recuerda, en definitiva, a lo que dice Jesús en el Evangelio. Él dice, El que conserve su vida la perderá y el que pierda su vida la conservará. Vale decir que el dar por perdida la vida es una condición para ser feliz en la vida. Quizá porque no hay mayor felicidad que olvidarse de la muerte y simplemente día tras día poner nuestra vida al servicio de Dios y de los demás, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!